En el tema de a la hora del entrenamiento, pues igual, no tienes que tener mucha variedad, mucha variedad de ejercicios, mucha variedad de ángulos de trabajo, porque lo que buscamos es no limitar, entonces no te limites solamente en una de las fases y porque no hay más sino todo lo que puedas coger en un entrenamiento. A mí, Paco, es que me hace gracia cuando escucho, bueno, ¿qué te toca hoy? Nada, un recordatorio, la palabra recordatorio, de espalda a bombeo. Y digo, hostia, pues mira, yo me hubiera quedado en casa, ¿sabes? Sí, 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 yo totalmente, yo no me gusta para nada, aparte, y ahora, bueno, yo quizá, no sé si puedo hablar mucho de esto porque todo lo que yo hago o he hecho en mi época es contradictorio a lo que dicen todos los estudios y tal y no funciona, no funciona absolutamente. Entonces, no sé yo si puedo dar consejos sobre esto. Pero, pero, y se me ha ido la olla, porque como no funciona, el cerebro me ha dañado y ya no me llega. Puta humildad, puta humildad, Paco. Venga, no, 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 no. Y lo que hay que hacer, Toño, que hay que ponerse punto. Pero eso de lo del recordatorio o el bombeo o para repaso. Sí, el repaso. Totalmente, o sea, yo no estoy de acuerdo para nada, o sea, si quieres hipertrofia, entrena. Con el sistema que tú quieras, porque luego podemos entrar un poco a hablar en sistemas determinados de trabajo, de cómo hacerlo, de cómo enfocarlo y tal, pero entrena súper intenso porque un recordatorio de cara a la hipertrofia, ¿qué es eso? ¿Qué lo haces? ¿Para meter sangre? Y si estás en fase de recuperación, porque en esa semana antes a ese grupo muscular le has dado mucha fatiga, déjalo descansar, qué recordatorio. Déjalo recuperar y cuando ese músculo esté recuperado, le vuelves a tizar ahí a tope. No trunques ese descanso. Yo por lo menos, yo siempre lo he visto de esa manera. Es que el tema es, Paco, que si a los tres días tú estás recuperado, si alguien está recuperado, pues no hagas un recordatorio. Vuelve a repetir ese grupo muscular. Y si en esa periodización, pues bueno, estás trabajando una alta frecuencia por X motivo. Es mi punto de verlo también. Sí, totalmente. Luis, el tuyo. Bueno, a ver, yo es que... Que no, que no. No, 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 para nada, para nada. Aquí cada uno pensamos lo nuestro, ¿no? Pero yo, primero, a mí me gusta empezar como por la base, ¿no? Es decir, ¿por qué aumenta de tamaño el músculo? ¿Cómo se produce todo esto, no? Y luego ir al por qué, haciendo una cosa o haciendo otra, crece el músculo. Nosotros sabemos que el músculo tiene ciertas propiedades, ¿no? Es contractil, se excita, bueno, coña fuera, ¿vale? O sea, que tiene la propiedad de contraerse, relajarse, también es extensible, es elástico, tiene cientificidad. Lo estás poniendo a huevo, Luis. Lo estás poniendo a huevo, tío. Qué cabrón, tío. Qué cabrón. Fíjate que... Tío, cabernoso. Tío, cabernoso, te falta decir. Hostia, hostia. Te voy a regalar una linterna, tío, de verdad. De estas de neón rojo, tío. Me he cambiado de color ya, ¿no? Al decirlo así. Te voy a convertir la habitación en el club poses. Ya lo verás. Y bueno, que también tiene la propiedad de ser plástico, bueno, tiene plasticidad. ¿Qué significa eso? Y esto, aquí es donde viene uno de los puntos más importantes de las propiedades del músculo. Es que se puede adaptar. Ahora, como el músculo tiene diferentes tipos de fibra, también puede adaptarse a diferentes tipos de entrenamiento. Y esos tipos de entrenamiento pueden determinar el volumen del músculo. Ahora, pasando de todo esto a lo que es el aumento de tamaño, ¿por qué aumenta de tamaño el músculo? ¿Cómo aumenta? Primeramente, por la reparación o adhesión de las células satélite a las fibras que han sido dañadas. Esas fibras, que son mononucleares, las fibras satélite, pueden tener más núcleos, lo que provoca mayor síntesis de proteínas. O sea, luego va a tener una mejor adaptación y más tamaño para poder sintetizar más proteína. Los depósitos de glucógeno también hacen que aumente el músculo, ¿no? También, otra clave que la gente no lo mira mucho, pero dentro de lo que es el músculo y alrededor del músculo tenemos tejido conectivo. Ese tejido conectivo también puede crecer, puede engrosar. Lo tenemos dentro y fuera del músculo, como puede ser el epimisio, que es lo que recubre todo el músculo. No es una fascia, ¿eh? Que eso es otro tejido conectivo. Luego tienes el perimisio, que envuelve también cada fascículo muscular. Y por último tienes el endomisio, que el endomisio sí es lo que rodea cada fibra muscular. Pues, por ejemplo, este de tejido conectivo, en los entrenamientos excéntricos, sí puede incidir más en este tipo de tejido. Por lo tanto, hay entrenamientos que funcionan más para una cosa o para otra. Luego, si seguimos, las fascias, que es otra parte del tejido conectivo, también pueden engrosarse. El aumento de capilarización. Sabemos que los capilares son como minivasos sanguíneos que van desde las arterias a los músculos y pueden otorgar mayor flujo sanguíneo, mayor también oxígeno. La densidad mitocondrial, que es otra cosa que, bueno, en la célula, cuando tú tienes más mitocondrias, tienes como más densidad celular, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Para que nos entendamos, si tienes mayor flujo sanguíneo y mayor plasma, vas a conseguir también mayor volumen. Y, bueno, podría ir más también a los cambios reticulares y cosas de esas, que sí serían más entrenamientos metabólicos. Y que todas esas cosas que acabo de decir, como resultado, es el aumento del tamaño de masa muscular. Así que, fijaros si hay cosas que pueden aumentar de tamaño. A ver, hay un principio que es básico, que sería la sobrecarga progresiva. Y a mí me gustaría tocar este tema porque hay mucha gente que entiende la sobrecarga progresiva únicamente como mover más peso semana tras semana o entrenamiento tras entrenamiento. Y realmente la sobrecarga progresiva se puede entender de muchas maneras. O sea, si yo manejo el mismo peso a más repeticiones semana tras semana, ya se está dando esa sobrecarga progresiva. Incluso si yo mejoro esa técnica, esa cadencia, lo que se dice estandarización de la técnica, aumentando el tiempo bajo tensión, en igualdad de repeticiones y en igualdad de peso, ya está habiendo también sobrecarga progresiva. Entonces, algo que se sesionan hoy en día los chavales con la sobrecarga es en mover más peso. Y llega un punto que ya no se puede mover más peso. De hecho, culturistas muy avanzados lo que hacen es, pues bueno, manejar distintas variables con técnicas de alta intensidad, cadencias, etcétera, precisamente para generar ese estímulo. Sin necesidad de tener que recurrir a toneladas, porque imagínate, un tío que ya mueve doscientos y pico kilos en sentadilla, no tiene necesidad de irse a trescientos o trescientos y pico kilos, porque lo único que va a conseguir es una lesión. Sí, totalmente, Fran, pero aparte es que yo creo que últimamente está demasiado dentro del culturismo, demasiado de moda los entrenos de fuerza. Fuerza a puertos, muertos, muchas sentadillas, a una RM. Yo creo que yo, por lo menos, mi visión del culturismo, del entreno de culturista es totalmente diferente a eso. Yo jamás en mi vida o muy pocas veces he ido a una RM. Porque he considerado que no me aportaba beneficio para lo que yo estaba buscando, ¿vale? Si queremos buscar gente fuerte, escúchame, hay gente muy fuerte, con una masa muscular muy, digamos, pequeña para la cantidad de peso que manejan, ¿vale? Tú ves a gente del este con ochenta kilos tiradas sentadillas, pero muy, muy, muy pesadas. Y escúchame, y no estamos buscando eso, ¿vale? Ahí a veces, muchas veces yo veo que en los gimnasios se mezcla un poco y hay mucho ego por tirar, por tirar pesado. Es que quiero manejar un peso muerto y quiero tirar trescientos en peso muerto. Digo, pero tú te dedicas al power, a la fuerza. No, 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 yo soy competidor. No lo veo, que sí que es verdad, porque para mí es la conexión, ¿vale? Y podemos entrar muy técnicamente hablando los conceptos y tal. Para mí el entreno culturista es conexión. Conexión es lo que llamamos mente-músculo, esas contracciones. Es enfatizar cada una de las contracciones dentro del rango de peso y de repeticiones que estés haciendo. Pero tener mentalmente esa conexión, que se dice muy fácil y la gente, pero hay que dar un paso más allá. Que cuando llevas seis meses trabajando, intentando forzar esa conexión, dices, joder, en seis meses, ¿cómo he evolucionado? Ahora sí que realmente creo que tengo un control de mi cuerpo, de mis contracciones, de mi aislamiento muscular en todos los ejercicios. Pero cuando llevas un año dices, joder, es que seis meses pensaba que sabía y tengo mucho más control todavía. Perdona que te corte, ¿no crees que culturistas más avanzados llegan a un punto en el cual parece que la evolución es rápida y constante precisamente porque han aprendido a hacer esto que estás comentando? Es decir, ya tienen esa máxima conexión, ya saben lo que les funciona, qué movimiento les permite reclutar más fibras. Porque es que yo lo experimenté en mí. Es decir, los dos últimos años que competí, era una evolución constante, muy rápida, haciendo lo que venía haciendo, pero matizando muchísimo el entrenamiento. Yo había aprendido a entrenar. Después de diez años entrenando, yo había aprendido a entrenar. Eso es, Fran. Es que a eso voy. Es que dices, no, no, yo creo que sí que conecto. Y tú lo ves entrar y digo, no estás conectando. Tú trabajas cualquier grupo muscular y desde la primera repetición, cada uno de las fases, tanto la fase positiva, que es la contracción que se hace, yo creo que se debe de hacer un poco más con el tema de potencia, un poquito más rápida. Pero siempre teniendo esa conexión en todo momento. Pero en la parte positiva es más fácil tener esa conexión porque si no aprietas muscularmente, la barra no sube en este caso. Pero mantener, tener esa contracción máxima en la cumbre del rango del movimiento de la repetición y luego la negativa, ¿vale? Siempre aguantada y ahí es donde realmente tienes que conectar de que no dejar caer el peso, sino que sea, en este caso si es un press con barra, un press de banco, un press inclinado y tal, aguantar y que sean solamente las fibras pectorales las que aguantan ese peso, ¿vale? Y aislar, intentar no trabajar con ningún otro músculo que no sea tu pectoral, a pesar de que los uses, ¿no? Pero intentar que sea completamente el pectoral el que trabaje, ¿vale? Eso es una buena repetición. Hay sumas de repeticiones las que te dé la gana. Si quieres trabajar más a rango más pesado, a seis repeticiones, como si quieres trabajar a quince. ¿Me vas a permitir darle imagen a esto que estás diciendo? Porque no sé si todavía tienes los vídeos en tu canal, pero yo crecí con el murmullo de Paco. Y esos entrenamientos tal cual, no, no, pero esto que estás explicando es tal cual lo hacías. O sea, si alguien quiere darle imagen a lo que está comentando Paco y aprender a entrenar de verdad cómo se aplica esa cadencia, cómo contraía al máximo con decisión, que es que estaba apretando el grupo muscular que estaba trabajando. No es que tirase la concéntrica y ya está, ya he contado una repetición. No, no, pegaba un grito en cada una de las contracciones porque es que le tenía que doler hasta el alma en cada contracción. O sea, esa es la escuela. Ese es el punto que hay que alcanzar. Bueno, yo creo que podemos matizar algunas cosillas que habéis comentado y a mí me interesa mucho explicar, al menos, sobre todo con el peso muerto, que has comentado. No el ejercicio en sí, porque ya os digo que no es un ejercicio lesivo. El hacerlo mal sí es un ejercicio lesivo, ¿vale? Pero en sí es un movimiento anatómico, o sea, no es lesivo. Aparte de ello, el que tú hagas un ejercicio multiarticular con cargas, tienes tendencias, tienes la tendencia de que vas a trabajar un tipo de fibras, que son las tipo 2B o las de fibra muy rápida, que son además elásticas, no producen ácido elástico, ¿no? Por lo que son fibras también más densas y de mayor tamaño. Pero como he dicho antes, si tú llegas y puedes trabajar todo el tipo de fibras, pues esas fibras van a responder también a cómo trabajes, no solo un tipo de fibras. Por lo tanto, si ahora dices, ahora aplicamos la técnica, pero además de la técnica, la conexión que habla Paco, e intentas apretar más las zonas que estás trabajando, pues mira, es un plus más. El problema viene cuando trabajas un ejercicio donde hay muchos músculos de por medio, puede ser tanto el peso muerto, el remo de pie, aunque también trabajes lo que es el dorsal, tienes que estabilizar el tronco, ahí los isquios trabajan, el glúteo trabaja. Entonces son ejercicios que se utilizan para mayores cargas, porque esas mayores cargas tienen una transferencia en otros ejercicios que no son tan multiarticulares y que te dan también esa fuerza, como digo, esa transferencia para poder levantar más peso en otros ejercicios que son más analíticos. Os digo, el mezclar ejercicios, tanto básico como ya más específico, sea en poleas o sea donde sea, para mí me parece una opción ideal. El hacer solo básicos, tienes que planificar muy bien una preparación para hacer solo básicos y recuperarte a tiempo. Y claro, no es tan específico en culturismo. Claro, Luis, es que lo que decía Paco, es que lo que él ve es que últimamente lo único que se hacen son básicos. O sea, es decir, el punto este que estás diciendo de mezclar y meter también ejercicios de aislamiento y tal, es como que está quedando un poco relegado, como que no se le hace ya tanto caso. Pues yo veo un error para culturismo. ¿El qué? Que yo lo veo un error para culturismo. Es un error, es un error, por eso, claro. Totalmente, totalmente, claro. Un error para culturismo.